que onda amigazos oigan que es que el gato nos volvió a atacar el ganado el gato que les había dicho que andaba que andaba por ahí que yo había visto al que le había tirado con la retrocarga yo pienso que es ese mismo gato y nos volvió a atacar las gallinas como pueden ver a luz a la ira así como está ahí dejamos las gallinas ahí ya tenían más de ocho días las gallinas ahí cerradas día y noche y no las abriamos y les puse esa jaula aquí esta jaula para que el gato entrara como a quedárselas comer por ahí y se cerrara y no iba a poder atacar las gallinas iba a quedar ahí cerrado puse unas cámaras de sensores este las puse de ahí y las las estuve checando y no no hubo nada no sé si no captaron el gato o no nunca vino el chiste es que nunca pasó nada y apenas ese ratito está bien frillísimo ahora va a bajar a 20 y este y apenas ese ratito vine andaba aquí haciendo unos unos trabajillos aquí con mis animales y este y estaban la abrí las gallinas para que comieran ahí hasta tienen su maíz tirado y las abrí las dejé aquí en este corralito aquí como pueden ver es un corralito chiquito y aquí las dejé simplemente para que se destruyeran porque ya tenían ocho días además de ocho días ahí día y noche en el gallinero ahí les echábamos de comer y agua y las saqué para que se destruyeran aquí yo no sé si el gato me estaba cuidando o qué rollo pero yo aquí andaba y dejé las gallinas aquí no pensé que se las fuera a comer este y me fui estaba aquí aquí atrasito del arbi ahí estaba echándole mecánica a una máquina que tengo ahí una maquinilla de esas para cortar yardas y estaba ahí echándole mecánica y escuché un ruido pero pues no pensé que fuera el gato porque me acababa de ir y escuché un ruido como si hubiera chillado una gallina y pensé pues que a lo mejor el gallo la trilló o algo no se me hizo nada sospechoso la verdad por eso no me vine ni a asomar y bueno ahorita que vine a cerrarlas ese ratito que vine a cerrar ya los animales que me topo con la sorpresa de que miren préstame la lámpara miren nomás camaradas tiene un pollo ahí si se ve tiene un pollo ahí y no lo pudo sacar porque estaba cerrado aquí y no lo pudo como está la tela no se lo pudo llevar y ahí se lo estuvo tragando el canijo pero el pollo nomás está todo desplumado y está entero ya puse unas trampas ahí miren allí le puse las trampas alrededor ojalá que se agarre igual que pasó con la con el fox y este mira hasta como se ven los arañazos que dejó el pollo ahí miren están los arañazos miren les voy a enseñar aquí aquí poquito miren aquí está la la cabeza de la gallina miren miren nada más mira como les troza la cabeza vean y ahí está toda la gallina las entierra y ahí se la estaba tragando pero yo traté de dejar todo como estaba puse las trampas aquí está una y allá está la otra miren para cuando él llegue se entrampe ahí ojalá esperemos que así sea y este y también voy a poner esta cámara es una cámara de sensores la voy a poner de aquel lado en el árbol para que capte si el gato llega para ver si si graba cuando si llega a comer y se entrampe ojalá que ojalá que si se entrampe y que capte cuando pase eso y pues bueno yo como quiera aquí me voy a quedar toda la noche a velar porque ese gato eso acaba de pasar hace ratito entonces ese gato no tarda en venir ahorita a comer a comerse ese jale entonces este yo me voy a a quedar ahí en el árbit ahorita les voy a enseñar donde toda la noche en vela me voy a pasar la noche en vela está frillisísimo y lo malo que aquí no tenemos electricidad donde está el árbit y si había pero como no se usaba pues cancelé les dije que mejor la cancelaran y está frillisísimo ahora va a bajar a 20 ahorita ya nomás me voy a traer unas cobijas y todo y de allí me voy a quedar de allí está la ventana y de allí se puede se ve de allí para acá y con la lámpara ya nomás y cualquier ruidito que oiga pues le voy a echar la lámpara y de rápido estar alerta ahí para estar para estar cuidando ese jale porque porque no no puede ser ese gato sigue con sus cosas y pues no lo vamos a permitir porque como les digo la mera verdad yo si si yo cierro mis gallinas en una jaula porque hubo comentarios que vi en el otro video donde me dicen que haga una jaula que le tape arriba y abajo y todos lados para que no entre el gato y pues si quizá tienen razón y lo hago ok y ya me van a dejar las gallinas en paz pero el problema es que al no encontrar que al no encontrar ellos las gallinas mira préstame la lámpara ellos al no encontrar las gallinas van a encontrar esto miren ellos van a miren cuantos borreguitos chiquitos tenemos y pues los tenemos aquí mismo aquí se quedan en la noche entonces ni modo que les haga una jaula también a las borregas a todos los borreguitos chiquitos miren aquí tenemos los burros están de aquel lado ahorita tenemos tan solo como 24 borreguitos chiquitos que nos han nacido así de un mes para acá como de mes y medio para acá y todavía faltan borregas de criar entonces este vean y por allá andan los burros entonces este pues bueno como les digo amigas primera verdad este no no quiero no quiero hacer eso porque pues tendría que cerrar las borregas en una jaula también y pues a donde vamos a llegar con eso la tirada es matar ese gato aquí hay muchos yo como les digo todo esto yo lo hago legal yo tengo mi permiso tengo mi licencia yo estoy en el West Texas y las personas que están en el West Texas y que saben de cacería un poco o por lo menos saben de este jale saben que no estoy haciendo nada ilegal aquí es legal matarlos de hecho cualquier día del año se pueden matar y este y pues bueno amigasos vamos me voy a meter ahorita ahí en la en el Arby y vamos a a ver qué pasa porque pues tenemos que darle para abajo a este gato ojalá que que se arme ahí les tiene suerte amigasos a ver qué pasa ahí voy a estar grabando lo mejor que se pueda aquí es donde me voy a quedar ahorita en el Arby como les digo no tengo electricidad ahorita aquí ni nada pero por lo menos allá adentro no va a estar tan frío de allí de esa ventana voy a estar cuidando el gato ahí está hay un sillón un sofá entonces este pues ahí me voy a me voy a quedar sentado recostado y esperando cualquier ruidito que se oiga para echar la lámpara y con el rifle de volada dejarle caer y este pues ahí me voy a pasar toda la noche en vela como les digo está bien frillísimo ahora la mera verdad que no me dan ganas pero pues ni modo ahorita voy a instalar primero esta cámara la voy a instalar ahí y para hacer ese jale ya rápido porque ese gato no tarda en venir yo siento que ese gato va a venir ahorita porque ese no se comió la gallina nomás se la empezó a comer pero se fue el canijo y entonces pues hay que darle hay que darle machín ahorita son las dos y media de la mañana escuché un ruido aquí en la aquí afuerita ahorita la neta ya me estaba quedando dormido y escuché un ruido como si hubiera llegado el gato pero se escuchó el ruido como que o río no sé si fue el gato o fue una borrega que rollo pero se escuchó el ruido y me asomé no se miró nada no se miró nada pero aquí estoy ya son las dos y media está bien frillísimo la neta bien 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 frío ya me estaba quedando dormido ahorita de sueño la neta ya no aguanto pinche sueño pero vamos a echarnos un cafésazo y me voy a quedar aquí despierto para cuidar ese animal a ver si llega porque no tarda 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 Número 2 Número 2